Sembrar y no perder, meditar con nuestro corazón, en vuestra clama, ofrecerse al principio de justicia y confiar, en el Espíritu. En ti confío, Jesucristo Aunque mi gana se levante contra mí Tú estarás en mi lado Como en tu vida y con tu vida Como en tu vida y con tu vida Todos los buenos gritos que me encontrarán Si te condenas de ser por mi alegría 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 No te condenas de ser por mi alegría Si te condenas de ser por mi alegría